Tendidos en el suelo, con los hombros y la cabeza levantados, de modo que el abdomen se mantenga en tensión constante. Levantar un poco más el busto, y al mismo tiempo doblarlo a un lado, hasta que la mano llega a tocar el pie. Volver a la posición inicial, y repetir el mismo movimiento por el otro lado.